Las protestas pacíficas por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa son historia. Las manifestaciones donde familiares de estos estudiantes e integrantes de la escuela normal de esta localidad pedían de manera tranquila la solución a este caso, han quedado de lado para dar pie a escenas de violencia. Y es que un grupo de supuestos estudiantes de Ayotzinapa irrumpieron en el campo militar número uno de la Secretaría de la Defensa Nacional de manera violenta, lo que dejó imágenes que demuestran que este movimiento justificado en su inicio se ha distorsionado. Bombas molotov, piedras y otros artefactos fueron las armas usadas por este grupo de estudiantes que pueden ser considerados vándalos para atacar el corazón de la milicia en México, donde decenas de militares se quedaron sin apoyo de las autoridades para contrarrestar este ataque. Además de lo preocupante que resulta la violencia extrema usada por estos pseudoestudiantes, llama la atención que los militares pese a ser consentidos de la federación, fueron abandonados a su suerte y vivieron en carne propia la inseguridad que experimentan los ciudadanos, que vieron como los que podrían encargarse del orden del país fueron doblegados por un grupo de vándalos. Lamentable resulta que en México sean considerados como golpistas los niños con cáncer que protestan por la falta de medicamentos y los supuestos estudiantes de Ayotzinapa hagan que destrozos con total impunidad, pues con el pretexto de respetar sus derechos fundamentales no fueron remitidos ante las autoridades. Lo anterior solo dará pie a que futuras protestas de estos vándalos disfrazados de estudiantes sean más radicales y la violencia ya sea la carta de presentación en una lucha que en un principio lucía totalmente justificada y sobre todo pacífica. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.